Te tienes que saber estas dos fórmulas, ¿vale? Con estas dos fórmulas, si te dan el seno de un ángulo, por ejemplo, el seno de alfa vale, por ejemplo, 0,4 y te piden que saquen el coseno y la tangente. ¿Puedes hacerlo o no? Con el seno de alfa, no sé si tu profesor lo habrá puesto así, seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1 y tangente igual a seno partido coseno. ¿Ha puesto algo así o no? ¿No? Pues aquí te dicen que el seno vale 0,4, es decir, que el seno es 0,4. Sabiendo que es el seno 0,4, puedes poner en esta fórmula que 0,4 al cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿Vale? 0,4 al cuadrado es... ¿Te puedes poner a trabajar, por favor? 0,16 más c cuadrado es igual a 1. De aquí puedo sacar que c cuadrado es igual a 1 menos 0,16 y el coseno al cuadrado es 0,84. Así que el coseno va a ser la raíz de 0,84. que es 0,92 aproximadamente. Y de aquí puedo sacar la tangente. La tangente es el seno partido el coseno. Sería S que es 0,4 partido la tangente, digo el coseno que es 0,92. 0,4 partido 0,92 es 0,436. Esa es una cosa de que te pueden pedir.